Vamos a realizar un ejercicio que es para el trapecio inferior, que es un club situado por debajo de la escápula y que nos desciende la escápula, corrigiendo la postura de anterioridad de la glenúvela de los hombros. El paciente se tiene que colocar en el cubito supino con las rodillas flexionadas, colocamos un rulo debajo de la zona cervical, vamos a elevar los brazos y el ejercicio lo vamos a hacer en expiración. El paciente tiene que aplastar el rulo con su cervical a la vez que mueve los brazos en dirección hacia el suelo con los codos estirados. Contraeremos el músculo transverso del abdomen llevando el cubito hacia el ombligo y pegando bien nuestra zona lumbar al suelo. Un par de segundos, volvemos y realizamos otra vez el ejercicio. El objetivo sería llegar con todos los brazos hacia el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!